Hola, hola, ¿cómo está mi querida familia? Bienvenidos a un nuevo video. Todavía nos encontramos con mi papá, como verán, aquí estamos en su casa, en estos momentos haciendo una sancita porque vamos a ir a llevarles de comer ya que ellos andan cortando zacate y nos organizamos rápidamente para irnos allá con ellos a almorzar. Así que acompáñenos y espero que les guste este pequeño ambiente, la naturaleza y a dónde vamos a ir. Y la pastita para Tati Cruz. Para Tati Cruz y para los niños. Y tía Estelita sigue haciendo la salsita. No crean que era para el video nada más. Eso. Miren nomás la famosa salsita y el famoso molcajete de la familia Rodríguez. Y cuando hacen bien poquito y no les alcanza. Y no alcanza. Y el molcajetón que tienen para que hagan. Así una salsita así para todos. No, yo les digo no llénenlo. Pero igual no alcanza. Hace falta uno de tres metros. Escudito o qué? Escudito. Para Tatita. Bueno, bueno pues estamos a punto de irnos con mis papás. Y aquí la francesita primero le voy a dar de comer a Tatita antes de irnos. Pues él ya no puede caminar mucho para ir hasta allá. Pero obviamente le tenemos que dejar ya bien comidito para que él ya esté disfrute esta delicia. Ya que le gustan las cosas calientitas. ¿Qué tal la salsita eh? Antójense, antójense. Ahí está. Y como siempre pues él en el solecito. Le gusta estar mucho ahí. Y ahorita le van a despertar para que coma. ¡Bajarilla! ¡Aquí, Tari! ¡Aquí, Tari! ¡Aquí, Tari! Ya, él ya va a comer y ya en un ratito más volvemos para, pues para la comida otra vez. Los perritos siempre están con él. ¡Ay, ya quiero comer! ¡Vámonos! ¡Cerillo, no se les olvide! ¡Tú camas, Tari! ¡Cerillo! ¡Pachpan! ¡Ay, mira esta copita, Rosalinda! ¡Aleja a la niña de ahí, mi mamacito! ¡Te va a comer! ¡Aleja a la chile y se va a comer! ¡Obo se puede quemar también! ¡Aleja a la niña de ahí! ¡Ay, Dios! ¡Y más tu más pizza, Pecho, Johnny! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 es precioso! ya no tienes fuerzas mi pobre hermano ya anda moribundo de hambre trabajas chiquito y que no venimos caminando venimos en el como le dicen a este carro papamovil el arca de noé y muy trabajador de hecho para obra de dios sube pelayo sube y llegamos allá vamos a ver a mi hermana y llegamos no venimos todos pero los niños se emocionan cuando vienen a estos lugares mi hermano es el más emocionado en estos momentos porque lo sorprendimos venía de trabajar y el arca de noé hasta ahí llegó si iba a subir pero no aquí no me atreví porque está suelta la tierra ah ya se escondió la famosa de bacte la famosa de bacte la famosa de bacte la famosa de bacte agarra entonces a la niña no vayas a tirar a mi amor está pesado papá está pesado tientalo para que veas toma toma ok agarra la niña y el celín agárrala mi amor la famosa de bacte ay que bonita se ven ahorita nos vamos a encontrar con la única y la inigualable mi hermana bacte hola 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 salud mami hola 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 buenas buenas llegamos encontramos bien chambea dora la bacte ¡Me asustó un ratón! ¡Ven! Se ve en la escuela mía. ¿Ves por allá? Ya la vi. Me invitaron a que viniera, pero la niña estaba con mucha tos. ¡Mamonita! ¡Ay, gobernadora! Mira, aquí costando, sacate. Ya llegué, diles. ¡Sí, Francia! ¡Ostras, yo voy a enseñar! ¡No me dejes en paz! ¡Me dejes a pie lejos! ¡Ese sirve para! ¡Sí, Francia! Llegando, llegando y limpiando para que hagamos la comida. ¿Qué verdad? Primero la lumbre. ¡Habla, compadre! Porque el que cae otorga. ¡Ja, ja, ja! Iba a decir, no, mejor primero. ¿Y alzería? No, no, lo primero es la comida. ¡Ja, ja, ja! Porque no me da nadie. No traje un poco de comida. Con sacate, hija, eso se prende. ¿Tienes huele? Un vasito, no. ¿Ustedes aquí hay más? ¿El gatito ese seco? Sí. ¿Tienes más que loco? 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 ¿Por qué? Las grandes leñas que hacemos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Es muy despacio? Tiesterá ya está acabando de leñar. ¿De leñar? Pues es que es es un un momento de supervivencia. Ya, ya, ya. Pusimos el comalito para calentar los pescaditos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.